¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Turbina! Me ponen de la turbina, Vinatur No me rimarías tú ninguna Vete pa' la trena, venga, vete pa' allá Que me voy a tronar la espalda y vas a salir con patas Venga, tío, ¿de qué me vas a tronar? Si eres uno más que hoy vengo a acumular A mi DM estás, y eso que eres mi colega Pero lo siento, no me mola tu puesta en escena ¡Ay, qué pena, pana, lo dejaron este helado! ¡Y vos, tío, santo, cállate, apujar y alabar los putos platos! ¡Venga! ¡Eso que eres flora, divino! Con los tiempos que les llevan en todos los puestos con patas Yo combino, cállate, loco, loco Yo combino, me vuelvo loco Y he roto a esa piba, venga, que nos desatina Que te den sativa, que si no haces poco Venga, que esa media grita Y a ti que tu plato no te voy a alabar Venga, vos ya te entiendas que la mar Que le huele a requesón desde detrás ¡Oh! 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 Pero bueno, aquí la seguimos Voy a tener que mostrarte así, gritando puro Hip Hop ¿Gritando puro Hip Hop? Si yo estructuro y así te ve... ¡Cállate, coño! ¡Hip Hop! Y te pongo puro aquí mismo ¡Hip Hop! 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 Hip Hop!